No, 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 sin ustedes, como dice la canción, yo no soy nada. Así es que déjate amar, nena. ¿Sobá de bailar? Ábrame tus puertas en tu corazón Si no me quieres voy a poder corazón Escúchame, nena, ayúdeme, nena Tú me vas con ganas, me vas con ganas Te has mirado dicho que me quieres más Yo me quiero, no puedo ser Yo solo espero una oportunidad Y me voy a bailar, y me voy a bailar Y me voy a bailar, y me voy a bailar, y me voy a bailar Y me voy a bailar, y me voy a bailar, y me voy a bailar Y me voy a bailar, y me voy a bailar, y me voy a bailar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!